¿Cuál es el alcance de su proyecto? Nos enteramos que ocurrió el día de ayer. Bueno, está pidiendo una cumbre donde va a exponer sus planes de gobierno y seguramente va a buscar el apoyo de su propio partido, además de otros partidos, ¿sí? Y también de otros poderes del Estado. El resumen que fue lo que declaró la señora presidenta del Partido Colorado. A cinco meses de haber asumido la presidencia, Cartes buscará el consenso interno con los colorados, en cuyas bases persiste el malestar de algunos grupos internos que reclaman cargos al Ejecutivo. Yo rescato el derecho legítimo de la dirigencia de solicitar espacios. Hay que reconocer que todos han trabajado para que el partido llegue nuevamente al poder. Pero tenemos que acostumbrarnos a los nuevos momentos que vivimos y por eso veo también importante y acompaño el buscar concursar para ocupar los lugares. Además de reencauzar el diálogo interno con la participación del gobierno, Cartes apuntará a la concreción de un pacto de poderes incluyendo otros partidos políticos y el sector privado. Por otro lado, y tras confirmar que un grupo de seccionaleros en cierta forma lo presionó con el pedido de cargos, el ministro de Salud Antonio Barrios aseveró que por orden del presidente Horacio Cartes, los funcionarios sólo podrán entrar por concurso. Con la instalación de los concursos al cual uno tiene que acceder para ser funcionario público hoy, eso ya está subsanado. Es nada más que fue una explicación de parte del ministro en ese sentido. Que si bien es cierto, reconozco que el Ministerio de Salud necesita de muchos funcionarios, de blanco principalmente, pero vamos a tener que acudir a la modalidad del concurso para la contratación de esto. Días atrás el ministro de Salud Antonio Barrios participó de un encuentro con colorados que responden al sector del intendente Arnaldo Samaniego, quien pretende su reelección como intendente de Asunción.